Justo con eso quiero enlazarlo con el enfrentamiento o el posicionamiento que tuvo Adrián Marcelo con Arad de la Torre y con Gala Que a mí en el momento yo dije, esa respuesta que hizo hacia Gala, ¿qué onda? Hacia, no, sí, hacia Arad primero, fue primero hacia Arad Primero fue Arad, sí Y Arad le dijo un par de cosas y él le empezó a decir como, bueno, pues esta sí es mi última vez Quiero mandarle un saludo a mi familia, que la quiero mucho Que voy a protegerla siempre, mi amor, te voy a querer, siempre voy a estar contigo, jamás te haría daño Y cuando empezó a decir eso yo dije, esto, estuvo rara su respuesta Después Arad ya le da la mano y la chingada se acaba el enfrentamiento Yo dije, estuvo raro, yo quería ver sangre, cuando se enfrentan ellos yo quería ver como las batallas de rap Sí, sí, sí Sangre, sangre Bueno, Arad después hace el posicionamiento con Gala y hace la misma dinámica Pero ahora le empieza a mandar saludos a su mamá Mamá Un troll completo Gracias a ti estoy aquí, te amo mucho, te extraño Y ya fue cuando dijo esas cosas yo dije, se mamó, o sea ¿Entendiste? Lo llevó a otro nivel, o sea, dejó el mensaje ahí, no se lo dijo a ella, se lo dijo al público De ustedes, hagan sus conclusiones Y se me hizo una gran, gran respuesta, honestamente Oye, y a mí lo que me saca de onda es que realmente el público está tan conmocionado con el papel que está haciendo Arad de la torre y adentro Que aquí por más que les digan, oye es que Arad tiene su pasado oscuro, Arad golpeaba a su esposa O sea, Arad tenía un problema con adicciones, con alcohol y con O sea, vamos, era una persona que tenía muchas broncas con eso, estuvo en clínicas de rehabilitación y la chingada Entonces, contexto para las personas que a lo mejor no lo sepan O sea, por eso la respuesta es de Adrián Mandándole salud a su familia y todo esto Porque es un madrazo con guante blanco Exactamente Porque sí, o sea, Arad tiene un pasado oscuro Gala también, pues ahí no corrió a su mamá de su casa Y tiene una relación complicada con su mamá Y por eso también la respuesta de Adrián a su mamá De, mamá te extraí mucho, gracias a ti, soy lo que soy, estoy aquí O sea, wow, o sea, se me hizo una gran respuesta, un gran, gran troleo Sí, ya después de que pasó lo del posicionamiento Ya estando más relajados, ya que salió gomita, ya que estaban comiendo todos, estaban todos desarmados Está el enfrentamiento de nuevo de Arad en la torre con Adrián Marcelo Adrián Marcelo le sugiere, oye, güey Que esto ya es después de... Después de la gala, después de todo, ya pasó todo el cotorreo Ya están adentro de la casa, más tranquilos, entre comillas Y sale Adrián Marcelo y le dice, oye, güey, pues ya vi tu juego O sea, no puede ser posible que todos se pararon atrás de mí Y atrás de... ay, no recuerdo, de gala El team Mar se posicionó atrás de Adrián Marcelo Todos se posicionaron atrás de él Y Adrián Marcelo detecta que Arad es un alfa también en su equipo O sea, que él es el líder de su equipo Y que de cierta manera los persuadió para que votaran en contra de Adrián Marcelo Porque justo hasta Mayito fue la primera vez que se posicionó frente a Adrián Y él nunca se había posicionado y le dijo ahí un par de cosas De, güey, pues no recuerdo exactamente qué le dijo O sea, no quiso irse como al lado malo diciéndole las cosas como gala O como este... está... el mismo ahora se lo dijo a Adrián Marcelo Él fue como que, oye, pues, amigo de mi vida Ya sabes cómo es Mayito Sí, como si estuviera conduciendo, acabatelo Que, oye, pues, últimamente te he visto muy depresivo Yo te sugiero, yo creo que salgas de la casa Porque yo sé que extrares a tu chaparrita Que la quiero, la amo con todo mi corazón Los respeto Y, pues, preferiría que estuvieras allá afuera por eso Fue todo el pedo que hizo este Mayito Y, pero, Arad, se le fue... Oye, pero, espérate La respuesta de Adrián estuvo buenísima Con Mayito O sea, que le dijo, oye, güey O sea, la persona con la que estás jugando Él te atacó Desprestigió tu carrera En la primera semana En la primera semana Y es como que, uuuh Que estaba hablando de la de la torre Claro Y que le dijo, tú y yo no vamos a regresar a Monterrey Y tan amigos como siempre Las personas que están ahora... No las vas a volver a ver Fingiendo ser tus amigos Ya se acaba el juego y bye bye Sí, sí, sí Y esa respuesta también se me hizo muy buena Se me hizo muy directa Y muy coherente, o sea, realmente tú tienes razón Todos vieron como Arad de la torre En la primera semana Se posicionó con Mayito Y le dijo que ya no tenía más Que aportar en esa casa Sí Porque su historia ya la había contado Entonces, como que Después Se volvieron todos los papeles Y ahora resulta que son los Mejores amigos Que Adrián Marcelo dijo Esa falsa amistad Que están fingiendo Aquí adentro de la casa No te la compro O sea, no se la voy a comprar Jamás A la gente le duela O no Adrián Marcelo Ha estado jugando bien La gente lo rescata La gente lo aprecia Sea negativo Sea positivo El rating es el rating Y Adrián Marcelo Ha estado marcando la pauta Del programa muchas veces Y digo esto porque Ahora mismo hay una oleada De gente que Que está como generando odio En contra de él Y no nada más en contra de él Sino también en contra De la gente que lo apoya Diciendo La misma gente que lo apoya Son descerebrados Y gente que No tiene criterio propio Y la chingada Es como A ver güey Pues La gente O sea, no siempre tiene que haber Héroes en las historias O sea, Adrián Marcelo Ha sido un villano Que ha jugado muy bien Y que ha marcado la pauta Y que la neta Ha estado dejando mucho contenido Y se le apoya Por lo perspicaz Que ha sido dentro del juego Así es Bueno Regresando A lo de la goma Que pues salió Todos vieron que Se posicionaron atrás De Adrián Marcelo Y Adrián Marcelo Detectó eso Y le dijo Güey No puede ser posible Que nadie se haya posicionado Atrás de goma Y haya sido la que salió O sea Aquí hay algo Mi gente me está salvando Y está viendo cosas Que también ustedes O mucha gente No está viendo Entonces Ya vi tu juego Nada más te encargo Que si a la próxima semana Te paras enfrente de mí Prepárate porque viene O sea No van a ser cosas bonitas Las que van a salir de mi boca Y si tu familia Está viendo esto Si tus hijos están viendo esto Les recomiendo Que no lo vean O sea Porque No le dijo Te recomiendo Que no te posicionen Enfrente de mí O sea Le dijo ese rollo Como que te recomiendo Que No lo hagas Que no des el siguiente paso Porque la siguiente Dijo el vato No voy a A tomar mesura O sea Voy a irme con todo Y le dijo Yo no soy actor Así como tú Yo no actúo Yo no tengo Conocimiento de nada de eso Pero tengo Una facilidad Para decir las cosas Que No mames Te llevo de encuentro Así cabrón Así Durísimo 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 Y al tiro está cantado Sí Vamos a ver si esta semana Arad se posiciona Enfrente de él Y si se posiciona Va a ver chingazos Se va a poner tenso Porque yo estoy seguro Que Adrián va a sacar Una carta fuerte De las polémicas De Arad de la Torre Y no sé Si a él le gustaría Que todo México Vuelva a recordar Sus cosas Yo creo que Por eso Tiene miedo Por eso Está sacando esto De que No piensa seguir En este juego sucio Que la chingada Porque No le conviene Que le saquen Que le saquen Su oscuro pasado O sea Ya quedó en el pasado Entiendo que todos Tienen un pasado Que esconden Muy feo Y que ya haya cambiado Pero Ahorita las cosas Que le están achacando A Adrián Marcelo Como que es misógino Como que es machista Como que es Violentador de mujeres Eso mismo Era lo que Era Este Arad de la Torre En su pasado Entonces Ahorita todos están Como que Sí Arad de la Torre Es el bueno Él es bueno Y Él es el malo Adrián de la Torre Digo Adrián Marcelo Es el malo Es como que Güey Si yo hablo Lo que pasó A meses O años antes Van a Van a pasar cosas Les van a voltear Las cosas Sí Y Te aseguro que Tal vez Y Empiecen a apoyar A Adrián Marcelo Y dejar de seguir A Arad de la Torre Puede ser una posible Pues consecuencia De las cosas Que podría Pasar Vamos a ver Que sucede Esta semana Se va a poner Bueno en la casa De los famosos De los famosos De los famosos De los famosos